Un buen número de empleados de la alcaldía de Santa Tecla se hicieron presentes a la tercera avenida frente al parque San Martín, la primera avenida sur y avenida San Martín frente al mercado central de esta ciudad, para retirar varios puestos que se encontraban invadiendo calles y aceras. Todo estaba bien planificado, varios vehículos pequeños y camiones se utilizaron para retirar algunas láminas, cuartones y también mercadería. Y hasta este Vogue Cuts fue utilizado para remover algunos puestos. Según el director de la alcaldía, ellos desde hace meses ya se les había presentado la orden de desalojo. Mire, tenemos alrededor de unos cuatro meses de estarles notificando y ofreciendo las opciones que nosotros como municipalidad estamos dando. Entonces eso ha sido un proceso. Muchos, muchos de los que estaban en la calle ya se ingresaron a los mercados. ¿De qué opciones? Es decir, le decían el mercado central y el mercado dueñas. Esas dos opciones le estamos dando. ¿Los vendedores son 120? No, no, usted puede observar aquí dos, aquí dos en la zona sur. Esos son los puestos. El representante y la alcaldía dice que todo lo que se encontró en los puestos van a ser regresados a sus duermos. Nosotros inmediatamente mañana a primera hora se los entregamos. Todos lo hemos hecho con un debido proceso, levantando un acta, numerando los puestos y el producto que tienen se los entregamos a primera hora mañana. Los vendedores dicen que el alcalde no les ha dado una alternativa para que puedan vender en otro sector. Morena Isabel García tiene toda una vida de vender en este sector y lamenta lo que está pasando. ¿No les han dado opciones? Nada, él dice que se alojemos así por así. Yo necesito que él me diga para dónde me va a pasar porque todos necesitamos. Yo debo créditos. Tengo a mis niños chiquitos que ahí los cargo, unos nietos. También es el caso de María Hernández, que tiene 18 años de vender en este lugar. Lamenta que no se les dio una alternativa. Ellos los dijeron así, por otros lados, de que los iban a desalojar después de diciembre y los iban a dejar trabajar la temporada. O si se presentaba un conato de violencia por parte de los vendedores, ya se encontraba un grupo de reacción por parte de elementos del cancro. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de Herbert Vázquez.